Tengo 35 años, tengo cáncer de mama y me lo diagnosticaron hace 11 meses. Tengo 36 años, soy mami soltera de tres niños pequeños y me diagnosticaron mi primer cáncer de mama a la edad de 33 años. Tengo 51 años y me detectaron cáncer en enero del 2021. Tengo 46 años y hace tres años me diagnosticaron cáncer de mama triple negativo. Tengo 47 años y me diagnosticaron cáncer de mama hace dos años. Tengo 51 años y en diciembre del 2016 me diagnostican de un cáncer de mama. Incertidumbre. Miedo. Miedo a morirme y solo se me venía a la cabeza la imagen de mis hijas, de no poder dejarlas solas. Miedo. No sabía cómo iba a afrontar la situación al decírselo a mis padres y a mi niño mayor. ¿Qué va a ser ahora de mí? ¿Qué va a ser de mi hijo? Yo les diría que busquen la forma de llevarlo ellas mismas como sientan y como les parezca en cada momento. Que no pierdan la sonrisa, que el bicho se alimenta de la pena, que no se queden ahí en la pena, que sigan para adelante, que la actitud es la mitad del camino. Es que sí se puede, que no tengan miedo y que se refugien en algo que les guste. Que cualquier duda que tengan la pregunten a su oncólogo, todo tipo de preguntas y de dudas y que intenten mirar muy poco el internet, porque a veces nos creamos un conocimiento falso. Es muy importante la prevención. Que confíen plenamente en su oncólogo. He superado el cáncer. Sí, he superado el cáncer. Actualmente, cada día voy encontrándome mucho mejor. Me siento muy orgullosa de haber superado esta enfermedad y muy afortunada de haberme cruzado el camino con mi oncólogo y con el grupo especialista que la acompaña. He superado el cáncer. Me queda el tratamiento hasta diciembre de este año. Espero que para esas fechas ya pueda estar libre de cáncer. Realmente, hoy en día estoy aquí y eso es lo importante. Gracias. 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 Gracias.